El Consejo Ambiental de Niñas y Niños, con el apoyo de la Municipalidad de Lima, lideró la recuperación de un espacio en desuso, ubicado en el Mercado Central. Así nació el Balcón Verde, un lugar donde niñas, niños, jóvenes y adultos pueden acercarse a la naturaleza y conocer más de ella. Hoy, en el Día del Ambiente, los niños y niñas consejeros visitaron por primera vez este lugar y vieron cómo sus ideas se volvieron realidad. Se siente bonito ver cómo tus ideas están aquí. Lo que más me gusta son estos aros con cintas porque les dan un toque muy bonito y saber que lo han decorado con algo tan rústico, así como estas cosetas de madera y esa pared también es muy bonita. Se siente muy feliz, como una emoción de felicidad y emoción por estar por primera vez aquí en el Balcón Verde, que es parte de mí, es parte del Consejo Ambiental, es parte de mí. Es un gran, bonito espacio, me gustó mucho y creo que fue un buen trabajo. Necesitamos el compromiso de todos y todas para crear más espacios verdes que mejoren la calidad ambiental de nuestra ciudad y nuestro bienestar. Nosotros, niños y niñas, ya actuamos por el ambiente, ahora solo nos faltas tú. En este Día del Ambiente, súmate por una vida verde.